Huelga en el diario estadounidense de New York Times Más de mil empleados comenzaron un paro de labores desde la medianoche del jueves ante la falta de acuerdos salariales con la empresa. El News Guild de Nueva York, sindicato que representa a los trabajadores, explicó que uno de los principales puntos de fricción es la negativa de la dirección a aumentar los salarios en consonancia con la alta inflación. La huelga, primera en el diario en 40 años, no debería impedir la publicación el viernes. El artículo publicado en la edición digital precisa que durante el paro, trabajadores no sindicalizados de la sala de redacción serán en gran parte responsables de la producción de información. El New York Times dijo en un comunicado que las negociaciones no se habían roto y expresó decepción ante esta medida ya que las partes no están aún en un callejón sin salida. El sindicato dijo que sus miembros están dispuestos a hacer lo que haga falta para conseguir una redacción mejor para todos.